¿Cómo están mis hermanos? Un feliz sábado a todos. Yo espero que estén contentos de estar viendo por primera vez estas tecnologías, pero con un propósito educativo cristiano. Jamás hubiésemos pensado que íbamos a impartir la palabra de Dios a través de estos medios digitales y pues decimos nosotros, bueno, bienvenido, porque últimamente, hermanos, la palabra del Señor tiene que predicarse y tiene que salir a donde tenga que salir y la tiene que escuchar todo el mundo, no creer, la tiene que escuchar, escuchen bien. No, muchas personas dicen, pero es que para qué lo hacen, la gente no se va a convertir. No esperamos eso, esperamos que la gente se entere de lo que viene y por eso agradezco a Dios que hemos estado saliendo, ¿verdad?, a través de esta pantalla digital. Los voy a invitar, yo sé que en este día de adoración, pues no hay tiempos, pero tenemos una programación nutrida, una programación de diferentes pastores que están predicando diferentes temas. A cada quien Dios le ha dado un don en el cual podemos usar el espíritu de profecía, que es la hermana Elena G. de Juay y la santa palabra de Dios como remanente que queremos formar parte, ¿verdad? Yo creo que todos los que están en casa quieren formar parte del remanente y estos son los requisitos, la Biblia y el espíritu de profecía. Así que los voy a invitar, vamos a hacer una oración para poder empezar nuestro tema de salud. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo te damos gracias porque nos permites, Señor, reunirnos en torno a tu mesa para comer de tu palabra. Bendícenos en esta hora, permite Padre que lo que vayamos a estudiar sea una verdad presente, no sea una verdad pasada. Ayúdanos pues a consagrar nuestra vida a lo que nos toca vivir hoy en día y permite que mis hermanos que están viendo por el canal y por todos los medios digitales este tema, Señor, que vean ellos que está escrito en tu palabra, que eres tú el que amonestas y nos amonestas a todos. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguro estoy de que muchos de ustedes por medio de este canal hemos visto y nos hemos preparado en profecía. Yo he entendido, me ha tocado visitar a la mayoría de las iglesias del Evangelio Eterno y conozco a varios hermanos y me conocen, ¿verdad? Que me ha gustado siempre predicar profecías. De hecho, a mí me fascina leer profecías porque es el testimonio de Jesús. Es cómo la gente puede convertirse y cómo puede saber que tú hablas la verdad porque prácticamente le platicas de que Cristo ha dejado todos estos acontecimientos en la palabra de Dios y pues obviamente al estudiar profecía, le estoy hablando hace más de 17 años, ¿verdad? Que nos metimos a estudiar profecía que por primera vez este ministerio llegó allá al sur de México, allá en las montañas de México, ¿verdad? Llegó este ministerio y prácticamente su servidor pues siempre le ha gustado estudiar, siempre me ha gustado comparar las cosas y por supuesto también cuando sé que es verdad lo predico, pero cuando sé que es mentira, que son emociones de diferentes hermanos, pues no las predico. Predico, me gusta predicar lo que está escrito en su palabra y a lo largo de la profecía me di cuenta de que hay una parte en donde Satanás nos va a incautar, nos va a meter, ¿verdad? En cintura y prácticamente es la cuestión de la salud. Y la salud, hermanos, déjenme decirles, solamente por recordarles la cita que está en eventos de los últimos días, en la página 81 dice, ya no habrá obra en la línea ministerial, sino solamente habrá obra médico misionera. Y prácticamente pues a muchos no nos quedaba claro, ¿verdad? Porque siempre decíamos, no, pero es que la obra ministerial va a seguir. Bueno, pero ya con esta crisis, ¿verdad? Con esta pandemia, pues ya quedó demostrado, ¿verdad? De que por qué es que los médicos misioneros van a poder hacer su obra, porque prácticamente la enfermedad, queridos hermanos, va a abundar. Y yo sé que les ha llegado noticias de las famosas vacunas y muchos hermanos se han acercado a mí preguntándome qué hacer. He visto publicaciones en las diferentes redes sociales, muchos hablan, ¿verdad?, de los nanómetros que nos van a meter y que el cerebro no los van a controlar y muchas cosas. Yo sé que la tecnología ha avanzado bastante y va a seguir avanzando. Pero siempre que estemos del lado de nuestro Dios, eso no va a afectarnos a nosotros. ¿Y por qué les digo una cosa? Porque prácticamente las vacunas, usted sabe que es la misma enfermedad. O sea, para que tú puedas generar anticuerpos, tienen que meter el mismo virus, la misma bacteria, pero tratada químicamente. O sea, ¿cómo les diría? Como atontada a tu cuerpo para que tu cuerpo tome ventaja y antes que se desarrolle ya lo atacó el sistema inmunológico, ¿verdad? Que es la cuestión de la sangre y la temperatura. Porque la sangre se mueve a través de la temperatura y los vasos sanguíneos, ustedes saben bien que con la hidroterapia que nosotros hacemos, el frío es para cerrar los vasos y lo caliente es para abrir los vasos. Por eso, en este momento que se van a levantar las restricciones, yo les pido una cosa. Muchas personas dicen, bueno, pero es que yo no me quiero vacunar. Mira, aunque no te vacunes, vas a estar expuesto al virus. ¿Por qué? Porque prácticamente vamos a tener contacto con diferente gente y eso es lo que hoy vamos a ver porque la obra médico-misionera tendrá que ir adelante y tendrá que terminar y por eso es prácticamente los obreros médicos-misioneros en la profecía enseña que es el cuarto ángel, no son los tres ángeles, ¿verdad? Es el cuarto ángel, es la obra médico-misionera porque no es una nueva iglesia, es un movimiento, pero un movimiento en pos de la salud que va a ser bienvenido en todas las casas, toda la gente va a tener que prestar oído porque si ahorita nos agarró en curva, ahorita nos agarró nada más con el famoso emoción, pero no pudimos darle la cara a la pandemia porque yo sé que muchos de nosotros no estamos preparados en la obra médico-misionera. Sabemos bien que hay médicos que no son cristianos que aún se enfrentaron a la pandemia y pues ellos están prácticamente, ¿verdad?, haciendo el quite en este momento y pues los médicos misioneros que deberían de estar al frente pues prácticamente pues se escondieron, ¿verdad?, se escondieron y pues hasta el temor por la vida fue que entró y dice uno, bueno, ¿pero qué es el plan de Dios esto? No, mis hermanos, por eso en este momento lo único que les puedo decir en la cuestión de las vacunas que aunque tú no te vacunes vas a estar expuesto al virus. ¿Por qué? Porque prácticamente tu cuerpo va a convivir con otras personas, va a estar en contacto con otras personas. Por eso yo te recomiendo, aquí tenemos dos institutos y prácticamente desde el 2007 su servidor predicó allá en el rancho La Esperanza, allá en Ojos Negros. Su servidor fue por primera vez que fui para allá, me gustó ese terreno, Dios se lo dio a este ministerio. Sé que muchos lo conocieron y empezaron a decir, no, pues que no sirve, pero hoy en día, hermanos, gracias a Dios, gracias a la fe, ¿verdad?, del presidente de este ministerio, pues ahí está el rancho La Esperanza y hoy los invitamos a que vayan ustedes hasta para poder tomar cursos de obra médico-misionera, también tenemos el curso de obra médico-misionera. Desafortunadamente muchos hermanos dicen, bueno, pero hoy es sábado, no se puede hablar. No, estamos hablando no de iglesias, estamos hablando de institutos de obra médico-misionera. Por eso les pido que si no saben, mejor mantengámonos bien porque el Instituto de Obra Médico-Misionera va a ser el que va a funcionar más en plena ley dominical. Vamos a tener mucho trabajo los que nos dedicamos a la obra médico-misionera, pero para poder entender un poquito más esto, necesitamos nosotros ver la cuestión bíblica, ¿verdad?, bíblica primero y después vamos a ir al espíritu de profecía. Bien, sabemos perfectamente bien que en la profecía, los voy a invitar allá a buscar en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 14, en su versículo 1. Dice ahí, Y entonces miré y vi al Cordero de pie en el monte Sion y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. ¡Wow! Aquí miramos nosotros cuántas personas, 144.000. Y nosotros tenemos que entender primero esto, prácticamente, que estos 144.000 están con el Cordero, ¿verdad? Pero ¿a quién se van a enfrentar? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, en su versículo 1. Vean lo que dice. Apocalipsis capítulo 17, 1. Dice, Entonces vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y me dijo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esta ramera, usted sabe que tuvo su origen allá en las siete iglesias. Si nos vamos a las siete iglesias, vamos a darnos cuenta que en Apocalipsis capítulo 2, dice en su versículo 18, aquí se originó esta mujer ramera en el año 538. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, dice así. Escribe el ángel de la iglesia a Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Conozco tus obras, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia y tus obras últimas mayores que las primeras. Versículo 20, Pero tengo contra ti, dice ahí, que toleras a esa mujer que se llama como Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. O sea, esta mujer de Apocalipsis 17 es la Jezabel, pero es la Jezabel simbólica. O sea, si esta es la Jezabel simbólica, los 144 mil son los Elías simbólicos, ¿verdad? Y ahora nosotros entendamos Apocalipsis capítulo 17 en su versículo 5, dice así, y en su frente un nombre escrito, Babilonia, un misterio, perdón, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Prácticamente nosotros entendemos bien que hay los mismos actores, está Elías, está Jezabel, está su hija de Jezabel y por último vamos a entender nosotros que esta hija de Jezabel aparece en Apocalipsis capítulo 16, vamos a Apocalipsis capítulo 16, en su versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar para los reyes que vinieran del oriente, dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus a manera de ranas. Ok, ya tenemos nosotros nuestros actores finales, o sea, los 144 mil en el 14.1 que simbolizan al Elías, verdad, final, que se va a llevar el mensaje a toda nación, tribulengua y pueblo. La mujer Jezabel, sabemos bien que es la iglesia, verdad, que estuvo su origen en el 538 haciendo al hombre Dios, verdad, esa es la iglesia romana, verdad, allá en Europa, que está sentado sobre siete colinas, dice Apocalipsis, esa es la mujer, pero tiene hijas, estas hijas son el protestantismo apóstata, el falso profeta, estos ya no están en Roma, están aquí en Estados Unidos, acá, es el falso profeta, el protestantismo apóstata, o sea, son tres actores que nos encontramos al final del tiempo, bueno, pero todo esto que tiene que ver con salud, para poder entender esto, ahora tenemos que ir al origen de la profecía, y nosotros ahora vamos a entender un poco, así como comenzamos ahorita, vamos a ver cómo fue en la antigüedad, vamos entonces al libro Primera de Reyes, allá en el libro Primera de Reyes, dice en su capítulo 1, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1, dice, después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel, versículo 2, y Ocosía se cayó desde una ventana de su casa que estaba en Samaria, y envió mensajeros y les dijo, id, versículo 2, id, y consultad, dice, ¿a quién? A Baal Zebut, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad, versículo 3, entonces el ángel del Señor le dijo a Elías el Tisbita, levántate y sube contra los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vosotros vayáis a consultar a Baal Zebut, Dios de Israel? Aquí ya tenemos a Elías el Tisbita contra el rey, escuchen bien, de Israel y le dice, ¿a dónde vas a ir consultar con tu enfermedad? ¿no hay acaso Dios en Israel? Y miren, este Dios de Ecrón se llamaba, dice en el versículo 4, por lo tanto, así dice el Señor, del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás y Elías se fue. Hermanos, ¿qué mensaje es esto? Esto no es un mensaje, es una reprensión hacia el rey de Israel y sobre todo, prácticamente nosotros necesitamos entender esto, la obra del Elías final tiene que reprender a todos aquellos que están consultando a Baal Zebut, Dios de Ecrón hoy en día y tú me puedes decir, tú prácticamente, pues, tú me puedes preguntar hoy en día, hermanos, pero esa cuestión de Elías es simbólica, por supuesto, yo nada más te digo, busca tú en internet, busca, ¿quién era el Dios de Ecrón y te vas a dar cuenta? ¿Cómo es que la mayoría del pueblo de Dios está consultando a Ecrón hoy en día? Les diagnostican una enfermedad y lo primero que hacen no es ponerse en manos de Dios, se van rapidito, ellos piensan que Dios no está atento de nosotros, Dios está atento a ti y a mí, hermanos, Él nos conoce, Él conoce el código genético que hoy en día, escuchen bien, la ciencia dice que es un libro genético de instrucciones del color de cabello, de la forma de los ojos, de la tez de nuestro cuerpo, Él conoce bien, pero igual que este rey, todos están allá consultando al Dios de Ecrón, por eso Elías en la cuestión de salud los reprende y dice, ¿quieren ir allá? vayan allá pero van a morir y hoy en día prácticamente está pasando eso y sigue diciendo la palabra de Dios, morirás dijo el capítulo versículo 4 versículo 5 y como los mensajeros dice ahí se volvieron al rey y les dijo ¿por qué habéis vuelto? y ellos respondieron versículo 6 encontramos a un varón que nos dijo volveos al rey que os envió y decidle así dice el Señor no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Sabud Dios de Ecrón por tanto del hecho que subiste no descenderás desiertamente morirás versículo 7 entonces él les preguntó ¿qué aspecto tenía el varón que te encontraste y dijo estas palabras versículo 8 y le respondieron un varón dice un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos como un cinturón de cuero entonces él dijo es Elías el tisbita ay hermano imagínense nada más o sea su vestimenta no era la de un médico pues ¿verdad? en ese tiempo ¿verdad? hoy en día prácticamente tú si tú te pones una batita blanca y ya te pones unos lentes ¿verdad? pues prácticamente dicen bueno ya es médico no hermanos no es así escuchen en la obra médico misionera el médico es Cristo Jesús él es el único médico nosotros lo único que hacemos somos colaboradores de él con un propósito enseñar el mensaje de los tres ángeles por eso es que hay bastantes institutos de obra médico misionera tenemos uno en ojos negros y tenemos uno aquí en Perris o sea prácticamente escucha bien esos institutos están haciendo el movimiento de Elías y tú estás con Ecrón ¿y quién es Ecrón? vamos a llegar vamos a llegar nosotros a ver qué es Ecrón vamos a seguir leyendo para que vean ustedes que primera característica de Elías su vestimenta no era una vestimenta a la altura verdad de su tiempo prácticamente el rey dijo ¿cómo era? ¿cómo estaba? y le dijeron pues traía un vestido de pelo con un cinto ah ese elías el tif así se viste prácticamente y dice ahí le respondieron perdón versículo 9 entonces Ocosías envió versículo 9 envió un capitán de 50 con sus 50 que subía donde estaba sentado en la cumbre del monte y le dijo varón de Dios el rey ha dicho que desciendas ¿verdad? he aquí él estaba sentado el capitán varón de Dios el rey ha dicho que desciendas versículo 10 vean ahora que contestó elías y dice elías respondió y dijo al capitán de 50 si yo soy varón de Dios que descienda fuego del cielo y consuma con tus 50 y descendió fuego del cielo que consumió a él y a sus 50 wow esto se repite por dos veces pero en el versículo 12 versículo 12 dice elías respondió si yo soy varón de Dios que descienda fuego y te consuma con tus 50 y volvió a descender fuego y los consumió pero ahora en el versículo 13 dice el rey envió a un tercer capitán con sus 50 aquel tercer capitán subió se hincó de rodillas ante elías y le dijo varón de Dios te ruego que mi vida sea de valor delante de tus ojos y la vida de estos 50 siervos versículo 14 dice la Biblia he aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50 sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos y en el versículo 15 termina este relato y dice entonces el ángel de Jehová dijo elías desciende con él no tengas miedo de él y él se levantó y descendió con él al rey o sea no era tanto elías el que estaba matando a las personas era Jehová el ángel de Jehová que estaba indicándole a Elías no porque te van a matar o sea la trampa escuche bien hermano la trampa del rey le quería tender una trampa pero como Dios es omnisapiente que quiere decir la característica omnisapiente que él todo lo sabe y prácticamente los dos primeros en vez de ir a matar a Elías fueron muertos ellos pero este tercer capitán se dio cuenta que algo andaba mal y él rogó por su vida hermanos prácticamente la palabra del Señor nos muestra que debemos de ser humilde con sus siervos muchas personas se oponen a la obra médico misionera no te opongas mi hermano no te opongas a la obra médico misionera ni en tu corazón digas sobre todo le hago un llamado a los hermanos que tal vez son encargados y que son pastores no se opongan a la obra médico misionera la obra médico misionera hermanos es la que va a terminar el mensaje y nosotros ¿verdad? sabemos perfectamente bien por esta pandemia que los únicos que pueden transitar en una pandemia son los médicos ah pero no los médicos de nada si son los médicos el que se quiera oponer a esta obra médico misionera escuche bien se la va a ver con Dios y no va a gozar de vida por eso les digo es mejor que vayamos poco a poco entendiendo prácticamente la profecía ahora ya que leímos esta parte necesitamos entender que los 144.000 nosotros sabemos las características de los 144.000 una de ellas que son jóvenes ¿verdad? son jóvenes que van a participar por eso yo quisiera compartir el día de hoy una cita que está en consejos para la iglesia en el libro consejos para la iglesia en el capítulo escuchen bien en el capítulo 37 parece que es la educación cristiana nos toca a nosotros preparar esta cuestión de la obra médico misionera y ahí está bien nuestras escuelas de iglesia han sido instituidas por Dios pero para qué para preparar a los niños para esta gran obra en ellas han de ser educados los niños en las verdades especiales para este tiempo y en la obra en la obra misionera práctica ellos dice han de alistarse en el ejército de obreros para auxiliar a los enfermos y a los que sufren los niños pueden tomar parte en la obra médico misionera y mediante sus jotas y tildes pueden contribuir a llevarla adelante alabado sea nuestro padre celestial miren esta preciosa cita dice que los niños deben de ser instruidos en aprender computación no 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 dice en la obra médico misionera un niño va a ser médico misionero hermano está la cita está la cita y esos niños escuchen bien que desde chicos entiendan la obra quizás tú y yo no la entendemos hermano quizás tú y yo decimos el agua con tomar agua nada más están locos ayuno una dieta los vas a matar de hambre la del arroz no 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 se desequilibra es mentira hermanos todas esas son parte del falso profeta atacando a elías o sea los protestantes apóstatas los miembros de iglesia que están con el crón no creen en esta obra médico misionera tan sencilla de ocho remedios naturales que hasta un niño la puede hacer wow que tremendo yo no entendía hasta que viene la profecía que los 144 mil hermanos van a tener un sistema inmunológico alto van a ser personas que van a aguantar los cambios climáticos por las trompetas muchos de nosotros hemos escuchado las trompetas de los meteoritos de los asteroides de los volcanes y nos asustamos pero que no te das cuenta que el cuerpo humano va a sufrir también no te das cuenta que tu problema de salud la presión arterial alta la diabetes el colesterol que tú tienes imagínate nada más el ver ese gran asteroide que va a caer en el mar que impacto va a tener tú crees que el planeta tierra no se va a mover si el espíritu de profecía dice en eventos de los últimos días que va a haber un terremoto global cuando se dicte la ley dominical tú crees que no van a salir materiales metíficos bacterias y virus no van a agarrar fuerza hoy más que nunca necesitamos entender que el brazo de la obra es la obra médico misionera la reforma pro salud en cuidado del cuerpo y ahora entiendo que la hermana Juay nos mandó a educar desde niños en la obra médico misionera mi hermano un niño no te va a aprender de fórmulas un niño no te va a aprender del balanceo de ecuaciones por tanteo o en la química un niño te va a aprender del ejercicio de la confianza en Dios de una dieta equilibrada de temperancia de aire fresco de la importancia del agua de ocho remedios naturales hermanos por eso la sierva del señor mediante esa cita dice que tenemos que educar a nuestros niños pero prácticamente el falso profeta está atacando ahorita no está atacando Jezabel porque Jezabel es la que trae los remedios verdad alópatas como le decimos porque hay una cita también en el espíritu de profecía que son los mazones los que trajeron esas sustancias dañinas al cuerpo esa cita yo nada más te voy a decirla quizás la lea yo más al rato está en el libro eventos del tiempo final ahí está la cita del walópata de ese medicamento que te dan verdad y te dicen si usted lo deja de tomar se muere efectivamente así es eso es cierto ya lo leímos en la biblia del hecho que subiste no vas a subir y vas a morir así se lo dijo Dios Elías pero prácticamente hermanos este tema de salud no lleva otro propósito lleva un propósito de convencerte que te tienes que mover que ahorita vamos a ver cómo está tu cuerpo a ver muchas personas me han dicho ay no pero es que es muy fuerte la predicación de salud no es fuerte ahorita te quiero ver cuando salgas vas a salir vas a salir con tus cubrebocas vas a agarrar a la gente sí pero prácticamente yo te pregunto una cosa te pregunto tu cuerpo está capacitado para enfrentar ese virus o todavía le echas quesito a la pizza todavía te echas un poquito de lechita calientita porque cómo está tu cuerpo está con tu índice de masa corporal bien nosotros tenemos que entender eso y por eso prácticamente la obra médico misionera va a salir adelante y ya vimos el ejemplo de Elías que prácticamente es un mensaje de amonestación pero no quisiera yo que nada más nos quedáramos con la reprensión allí en el libro de Reyes dice en primera de Reyes perdón segundo la segunda de Reyes en su capítulo 20 vean nada más segunda de Reyes en su capítulo 20 dice en su versículo 1 ahora vean nada más segunda de Reyes capítulo 20 versículo 1 dice en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amos y le dijo Jehová dice así ordena ordena tu casa porque morirás y no vivirás versículo 2 entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo versículo 3 Señor te ruego oh Jehová te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y lloró Ezequías con gran lloro versículo 4 y antes dice ahí y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio vino palabra de Jehová Isaías diciendo vuélvete y di Ezequías príncipe de mi pueblo así dice Jehová el Dios de David tu padre yo he oído tu oración he visto tus lágrimas he aquí yo te sano al tercer día subirás a la casa de Jehová versículo 6 agregaré 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo versículo 7 y agregó Isaías y dijo Isaías toma este omeprazol no, no, no dice así toma masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y qué cosa y sanó alabado sea nuestro padre celestial imagínense nada más esta escena todo lo contrario a la escena que acabamos de leer allá en segunda de reyes capítulo 1 todo lo contrario todo lo contrario en esta está un remedio natural sencillo mire nada más cómo le llamaría hoy la ciencia a esta pequeña porción a esta receta que Dios le dio miren nada más aquí en el libro eventos del tiempo final en el capítulo el régimen alimenticio es un libro escuchen bien que no lo van a encontrar yo creo que el ministerio lo tiene si usted gusta se lo podemos conseguir nos puede llamar pero si no descarguelo está gratuito en internet es el libro eventos del tiempo final y ahí hay un capítulo que se llama el régimen alimenticio en la página 51 dice dice ahí el señor bendecirá al médico que dependiendo de los métodos naturales trate de ayudar cada función de la maquinaria humana para que para que esta por sus propios medios cumpla el propósito del señor y restaure a sí misma y funcione correctamente quien es el que cura no es el médico es Dios va a ayudarlo siempre y cuando aplique un remedio natural no un remedio escuchenlo bien científico remedio natural y cual es el remedio científico es en donde se alaba al hombre ay gracias al hermano Andrade no 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 yo aquí hermanitos el único que sana es Cristo Jesús si él quiere y si no quiere no sana también porque así es él él conoce el propósito para que queremos la salud acuérdense ustedes hay un ejemplo claro de Pablo a Pablo le picó una serpiente y no murió imagínese el veneno de la serpiente pero por otro lado le rogaba a Cristo que lo sanara verdad de la enfermedad que tenía y le dijo bástate mi gracia así quiero que estés o sea pero como prácticamente no permitió que lo matara la serpiente pero tampoco porque porque él sabía como era Pablo y Pablo era de un ego grande usted sabe él era combativo verdad y por eso Dios le dijo así te vas a mantener tranquilito porque si te saco y capaz te vas y por eso muchos de nosotros nos viene la reprensión en la carne para que no nos porque si así nos creemos tanto ahora imagínate sano por eso aprendamos nosotros los remedios de Jehová pero miren esta otra cita que está ahí en la página 51 del régimen alimenticio del libro eventos del tiempo final dice doctor Kellogg's porque esta fue la apostasía alfa y ahí están todos metidos ahorita en la alopatía no lo digo yo lo dice el espíritu de profecía escúchenlo bien todos están metidos en la alopatía dice ahí doctor Kellogg's Dios lo ha favorecido con la fraternidad médica y él desea que usted mantenga esa relación pero en ningún caso dice debe de exaltar la alopatía sobre toda práctica como acostumbraban los médicos del mundo y a llamar curanderismo y error a todos los otros métodos porque esta desde sus comienzos hasta la actualidad ha exhibido resultados muy inaceptables se han perdido vidas en su sanatorio porque se les ha administrado drogas que le impidieron a la naturaleza la oportunidad de hacer su obra de restauración la medicación con drogas escuche lo que le digo la medicación con drogas ha roto el poder de la maquinaria humana y los pacientes han muerto lo que le dijo Elías a Ocosías vas a morir por ir al dios de Crom y que cosas son las drogas dígame que cosas son las drogas son hierbas hermano son hierbas las drogas la cocaína es una mata de coca la marihuana es una hierba verde de allí se extraen todos y ahorita pues la ciencia ha avanzado sacan veneno de no se que sacan veneno del otro células madres de los puercos y que hay que inyectarle hay que hacerle un implante uuuh yu 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 hermanos pero los ocho remedios naturales tan sencillos ah no es que yo dieta todos los que tienen colesterol alto les gusta el huevo y les gusta el queso y la leche graserío que se mete a la sangre prácticamente y como se va a pues en una dieta equilibrada ya no como usted carne deje los huevos y deje la leche escuchen tenemos que entender a Cristo y esos dios de Ecrón dice la sierva del señor en el siguiente capítulo otros otros dice en la página 52 han llevado las drogas consigo quitándole la eficacia a los remedios simples del cual Dios dispone en la naturaleza para restaurar el sistema los estudiantes en su institución escúchelo bien no deben ser educados para creer en que las drogas son una necesidad escúchelo si hay un instituto de obra médico misionera que está enseñando que las hierbas que Dios no creó escúchelo no es de Dios no son de Dios la verdadera obra médico misionera exalta nada más los ocho remedios naturales y el Espíritu Santo ha dejado escrito para nuestro tiempo que no se le debe de enseñar a los estudiantes que son necesarios yo he escuchado comentarios que dicen bueno pero 50 y 50 para que se apoyen nada de eso mi hermano o somos de Dios o no somos de Dios o le quiero orar a Dios por mi enfermedad o no le oro a Dios por mi enfermedad cuantas veces tú has llorado en la oración por tu salud ah porque la conciencia te reprende verdad porque dice ah no pues yo también me porto mal todavía como cosas que no debo de comer no hago ejercicio no camino no tomo agua soy intemperante como lo que sea a la hora que sea no pero dicen hermano que ahorita hasta 5 veces podemos comer que imagínate el ácido gástrico que va a estar produciendo con 5 veces pero es que así comen los bebés por supuesto los bebés porque están creciendo pero nosotros que ya estamos por los 50 años nosotros no podemos comer 5 veces el espíritu de profecía dice que después de los 40 2 comidas son mejores que 3 dice ella y por qué por el ayuno usted meta ese internet a buscar la testosterona y la progesterona los andrógenos y usted se va a dar cuenta que entre más alimentos tenga su metabolismo se va a alentar que tenemos que suspender suspender una comida después de los 40 para que para que nuestras hormonas o nuestro perfil hormonal esté como esté sano obviamente tengo que tomar mi licuado de semillas y vean ahora esta cuestión que aparece en la biblia porque muchos hermanos dicen ay pero como es que la hermana huay habló de los mazones los mazones siempre han existido hermano siempre han existido y están en el logotipo de un billete del dólar nos controlan muchos hermanos tienen temor y dicen no pero es que la vacuna nos va a controlar nuestro cerebro miren hermanos con todo el respeto que les digo Dios no puede permitir eso porque sería atentar contra el cuerpo humano porque cada quien va a decidirse entre el sábado y el domingo conscientemente conscientemente pero lo que si sé es de que el factor dinero va a servir porque la biblia dice que nadie pueda comprar ni vender el factor dinero y quien maneja el dinero en el mundo usted sabe ahorita el gran escándalo que hay que si va a ser el yen de China o va a ser el dólar americano el yen en China está respaldado por su gran empresa de hacer la obra barata la producción y aquí en Estados Unidos usted sabe prácticamente es la cuestión militar a nivel mundial va a reinar el dólar porque los mazones lo constituyeron pero también la salud porque ahora entiendo que el espíritu de profecía lo sacó de la biblia para escribir el siguiente párrafo dice allí el siguiente párrafo la fraternidad médica representada ante mí como masonería con sus largos nombres inentengibles que la gente vulgar no puede entender llama curanderismo a la receta médica del señor para ese guau esa masa de higos no yo me voy a cataplasmas cataplamas de que de ajo con cebolla de barro no 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 esos son curanderos no nada de eso hermano escuche lo que está en el espíritu de profecía este enfermo de muerte pero oró por su vida y su oración fue oída a los que cuidaba a los que lo cuidaban se les ordenó que consiguieran higos y que los pusieran sobre la herida del rey y el rey fue restaurado Dios utilizó esos medios para enseñarle que todas sus prescripciones simplemente le estaban despojados prescripciones dice simplemente lo estaban despojando al rey del poder para recuperarse y superar la enfermedad mientras ellos siguieran con esos tratamientos no podrían salvarle la vida el señor distrajo su mente de sus porciones mágicas y les mostró un simple remedio de la naturaleza en estas instrucciones hay lecciones para todos punto y ahora viene la cita que leímos allá los jóvenes que van para obtener una educación que según piensan ellos los exaltará como eminencias en el tratamiento de enfermedades con drogas descubrirán que estas producen pérdidas de vida en lugar de la restauración de salud y de la fuerza debemos abandonar las drogas por completo alabado sea Dios yo estoy con Dios ¿por qué? por algo Dios me permitió estudiar lo que estudié la licenciatura que tengo ahora me permite ver claramente que el espíritu de profecía escuchen bien a mí me ha gustado y pues durante casi siete años estuve pendiente de las ciencias naturales y ahora entiendo por qué Dios trabaja con remedios naturales porque sé que las drogas todas esas hierbas híbridas así como hay animales de amalgamaciones ¿verdad? como por ejemplo la mula ¿verdad? que es una amalgamación entre dos animales que no se deberían de procrear sale y es híbrida ya no da así las hierbas las hierbas por lo regular el 90% de las hierbas hermanos son amalgamaciones dentro de la flora y la fauna y esas en vez de ayudarnos nos restan nos minimizan bueno pero hermanos ¿y cómo vamos a comer? bueno vamos a comerlas no vamos a comer una ensalada de marihuana no vamos a comer una ensalada de cocaína no por supuesto que no vamos a comer hierbas que se pueden comer y aquí nosotros tenemos que entender las verdes pero con una situación que no sean enervantes por eso yo los invito a que se inscriban en el curso de obra médico misionera y por eso hermanos la cuestión de Ezequías de orarle al Señor es una cuestión muy importante hoy en día todos los que están enfermos por lo regular han perdido su confianza en Dios han perdido y Dios dice ven a mí yo estoy para escucharte cuánto de ustedes ha orado por su enfermedad por su dolencia Dios nos mostraría por una parte que es una indolencia de nosotros y por otra parte nos diría yo ya te di ocho remedios naturales estoy seguro hermanos de que todos los remedios los aceptamos aceptamos confianza en Dios aceptamos agua aceptamos sol aceptamos descanso aceptamos aire fresco aceptamos dieta equilibrada y aceptamos temperancia pero el que no aceptamos escuche lo que le voy a decir lo que nadie quiere hacer es ejercicio físico y el ejercicio físico mi hermano querido así como el sábado es el sello de Dios en la ley moral el ejercicio físico es el sello de Dios en la ley física y usted me puede preguntar bueno cita bíblica vamos a la cita bíblica vamos a ir a éxodo ok éxodo éxodo capítulo 20 en su versículo 8 vean como dice éxodo y ahorita vamos a ir terminando ya que Dios va a sellar los cuerpos que pueden pasar la gran tribulación y escúchelo bien y los cuerpos que no pueden pasar la gran tribulación y por eso aquí yo te digo si tú eres joven si tú estás escuchando este tema en la sociedad de jóvenes lamento mucho no poder hablar inglés y se lo he pedido a mi señor verdad que alguien de ustedes jóvenes que Dios les toque su corazón porque van a ser los jóvenes que hablan inglés y puedan predicar los temas en inglés para que toda esta juventud que sus padres los trajeron a vivir acá en la bestia y que ahora ellos están rebeldes porque la bestia los educó Dios quiera que les toque el corazón y los pueda hacer humildes y que puedan entender porque aquí lo que pasa rápido en este país que ya el muchacho se siente autosuficiente que no depende ni de los padres y que no necesita a los padres para nada y que nada le van a enseñar a él si no está a través del método científico y cuando les presenta la obra médico misionera ya no agua no mira que hay una fórmula y tremendo Satanás entrampó a los jóvenes y por eso yo espero que alguien escuche bien Dios yo sé que Dios lo va a levantar vamos a ir a Éxodo capítulo 20 en su versículo 8 dice ahí acuérdate de este día acuérdate del sábado para santificarlo pero vean en el versículo 9 que dice seis días que cosa trabajarás ¿cuántos? seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu creda ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas o sea sí es cierto el mandamiento del sábado es el descanso pero cómo vas a valorar el descanso si no trabajas pero tú me puedes decir hermano ahorita he estado trabajando desde casa todo el día estoy enfrente de la computadora no ese trabajo no era cuando Dios proclamó su ley en el Sinaí escuchen todos estos trabajos que tenemos que la Babilonia nos ha dado no eran trabajos el trabajo era físico el trabajo era que movieras los hombros que cultivabas la tierra y por eso la hermana White dice que los que quieran estar en el tiempo de angustia van a cultivar la tierra para perfeccionar su carácter Dios santo y que tiene que ver eso yo te pregunto tú sabes que cosa es el carácter el carácter dice el espíritu de profecía allí en el libro Maranata en el capítulo la santificación el santuario dice que el carácter está formado por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos así está formado el carácter humano dice el espíritu de profecía y escúchalo bien mi hermano escúchalo bien cuando tú agarras y empiezas a sudar con el ejercicio físico hermano empiezas a sacar toxinas esos seis días de trabajo que marca el mandamiento de Dios escúchalo bien es el ejercicio físico que ahora en uno de los remedios naturales Dios te lo muestra a ti por eso siempre les digo los 144 mil hermanos son los jóvenes que van a aprender la obra médico misionera ellos desde chicos la van a practicar y escúchalo mi querido hermano si tú tienes hijos si tú tienes nietos mira vamos a volver a poner no sé si podemos volver a poner esta cita de allí del espíritu de profecía que tenemos en consejos para la iglesia parece que es muchas gracias dice ahí sus aportes podrán ser pequeños pero todo un poquito de ayuda ok este si ajá podemos ir un poquito más arriba donde estamos en el 382.1 parece ándale nuestras escuelas de iglesia han sido instituidas por Dios para preparar a los niños para esta gran obra en ellas han de ser educados los niños en las verdades especiales o sea en los tres ángeles y en la obra misionera práctica ellos han de alistarse en el ejército de obreros para auxiliar a los enfermos y a los que sufren los niños pueden tomar parte en la obra médico misionera y mediante sus jotas y tildes pueden contribuir a llevarla adelante ahora si y nosotros necesitamos entender esta cita porque mi querido hermano estamos en la sociedad de jóvenes yo los invito jóvenes lejos de andar jugando verdad lejos de estar haciendo obras teatrales espaciense en la obra médico misionera yo los invito a que ustedes consagren su vida al Señor ya el Señor nos demostró que la obra médico misionera va a ser muy importante ya lo demostró ya sabemos ya con esta pandemia a los que nos gusta profecía ya nos quedó claro ya no hay otra salida hermanos vamos directamente a la obra médico misionera pero escúchenlo bien no seamos envidiosos los mayores ni egoístas demos tiempo ya a los jóvenes ellos tienen que terminar la obra todos los demás todos los demás tenemos una parte que cumplir en la profecía y por eso vuelvo a repetirles fortalezcan su sistema inmune fortalezcan su cuerpo alimentense sanamente y escúchenlo el peor enemigo va a ser el falso profeta el protestantismo apóstata vamos a hacer una oración para poder terminar nuestro tema el día de hoy oremos nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo en tus manos nos encomendamos y comendamos Señor a nuestros hijos a los nietos a todo lo que nos hayas dado Señor por favor permítenos ser un vaso receptor de tu verdad y poderla compartir y que los jóvenes sean preparados en la obra médico misionera te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús Amén Dios les quiera bendecir hoy y siempre hermanos Amén